De estos colegios a los que ustedes hacen referencia que requieren una remoción y construcción de un edificio nuevo, ¿cuántos son en porcentaje? ¿Ustedes tienen cifras sobre este índice? Es decir, ¿cuántos colegios tendrían que ser vueltos a ser? A ver, el número exacto no lo tengo acá a la mano, pero la proporción es aproximadamente 7 de cada 10 colegios, más o menos el 70%. Estamos enlazados vía Zoom con Renzo Deza, representante de la Ayudantía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Renzo, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, tiene que activar su audio, por favor, Renzo. Ahora sí. Sí, buenos días, gracias por la invitación, Nicolás. Muy buenos días. El 13 de marzo se inician oficialmente las clases escolares, las actividades escolares en todo el país. Y la pregunta es, que es reiterativa y nosotros mostramos todas las semanas, casi todos los días, los gravísimos problemas de infraestructura que hay en los colegios. Ustedes tienen un reporte y han hecho, digamos, una vigilancia, un seguimiento sobre la situación de los colegios en Lima Metropolitana. A ver, en el caso de Lima Metropolitana, a través de nuestra oficina defensorial, se ha visitado un grupo de colegios para hacer seguimiento de la situación de la infraestructura. En general, hay problemas referidos a cercos perimétricos, hay problemas referidos a daños o problemas estructurales en la edificación y otra serie de problemas que afectan, digamos, el espacio, las condiciones para que los estudiantes puedan recibir el servicio educativo con seguridad. No hay que olvidar que existe un plan nacional de infraestructura que establece una brecha de infraestructura. A la fecha, de acuerdo a la información que el Ministerio de Educación ha brindado a la Defensoría del Pueblo, la brecha actual es de más de 130 mil millones de soles. Inclusive, el ministro ha declarado la intención de declarar en emergencia la infraestructura educativa. Además de ello, con motivo del ingreso de los nuevos gobernadores y gobernadoras a los gobiernos regionales, a través de nuestras oficinas defensoriales, la Defensoría del Pueblo trasladó una serie de... una agenda prioritaria de temas para la política educativa regional. Entre ellas está el tema de la infraestructura educativa. Las regiones tienen problemas, sobre todo en dos aspectos. Este plan nacional de infraestructura identifica aquellos locales educativos que requieren una restitución total, es decir, una nueva verificación. Además de ello, evidentemente, para poder ejecutar recursos públicos en locales educativos, se requiere que estos estén debidamente saneados, es decir, que estén inscritos, registrados en registros públicos como de propiedad estatal. Sin embargo, la información que nos ha brindado el Ministerio de Educación y que la Defensoría del Pueblo ha hecho llegar a los gobiernos regionales, demuestra que existe un alto índice de locales educativos que no tienen el saneamiento físico legal. Situación que evidentemente afectaría la ejecución de obras para poder cerrar la brecha de infraestructura. Renzo, estuvo el Ministro de Educación con nosotros el viernes pasado y me sorprendió con una cifra, porque cuando Daniel Alfaro era Ministro, yo le pregunté cuál era el déficit de infraestructura educativa y me sorprendió. Él mismo me dio la cifra unos días después y eran 120 mil millones. Luego, la cifra subió a 138 mil millones. Y el viernes, el Ministro de Educación ha dicho acá en Exitosa que, digamos, a la hora de cerrar los números es 152 mil millones de soles la brecha. Es decir, que lo que nos ha pasado no es que la brecha se ha ido reduciendo por una estrategia por parte del Estado para enfrentarlas y no ha ido creciendo. O sea, que estamos peor de lo que estábamos hace unos pocos cinco o seis años. Entonces, bueno, dicho ese paso, el Ministro dijo que si en un año él no ha reducido en 5% la brecha, se va, ¿no? Yo le recordé que está agravado, porque el problema es que lo que estamos invirtiendo anualmente es muy poco, ¿no? Ahora, de estos colegios a los que ustedes hacen referencia que requieren una remoción y construcción de un edificio nuevo, ¿cuántos son en porcentaje? ¿Ustedes tienen cifras sobre este índice? Es decir, ¿cuántos colegios tendrían que ser vueltos a ser? A ver, el número exacto no lo tengo acá a la mano, pero la proporción es aproximadamente siete de cada diez colegios, más o menos el 70%. Es una evidencia que surgió con los primeros resultados del censo de infraestructura. Un poco para que la ciudadanía comprenda todo el contexto. El 2013, el Ministerio de Educación elabora un censo de infraestructura en más de 42.000 edificaciones escolares. A partir de ahí, hace un procesamiento de información que demuestra que siete de cada diez colegios necesitan una nueva edificación. En el 2014, mediante el decreto supremo, se crea el Programa Nacional de Infraestructura con un periodo de vigencia por siete años que ha sido ampliado. En el año 2017, se aprueba el Plan Nacional de Infraestructura al 2025 mediante resolución del Ministerio de Educación. La brecha en ese entonces era de 100.000 millones de soles. ¿Qué sucede? Ese año, la ciudadanía recordará que hubo el fenómeno del niño costero que afectó una serie de servicios públicos y edificaciones. En el ámbito del sector educación, se afectaron más de 1.500 locales educativos que deben ser atendidos a través de la reconstrucción con cambios. Desde el 2017 hasta el 2022, fecha en que la Defensoría del Pueblo recoge la última información brindada por la Dirección General de Infraestructura Educativa, la data al mes de septiembre del 2022 era de 130.000 millones o un poco más de 130.000 millones de soles. Es decir, entre el 2017 y el 2022, se incrementó en aproximadamente una tercera parte de la brecha. La última información que, como bien dices, el ministro la mencionó en el contexto de anunciar la intención de declarar en emergencia la infraestructura educativa. Ahora, es tremenda la situación, el problema es cuánto, es decir, qué se puede hacer de acá hasta el 13 de marzo, ya a estas alturas muy poco, ¿no? Muy poco, porque los colegios que tendrían que volver a ser levantados, es imposible hacerlo en tan poco tiempo. Además, nos explicó el ministro que había diferentes niveles de refacción. Hay algunos colegios que requieren habilitaciones, o sea, colegios que no tienen agua potable, que no tienen servicios higiénicos adecuados, que tienen problemas con las conexiones eléctricas, que no tienen... Es decir, pero hay otros que requieren reparaciones mayores, estructurales, ¿no? Sí, a ver, en el caso de infraestructura es un tema muy complejo. La sola brecha de infraestructura demuestra este panorama. PRONED y todas las intervenciones que realiza el ministerio son de diverso tipo. La más, digamos, básica es el tema del programa de mantenimiento, que son recursos públicos que se destinan vía depósitos en el Banco de la Nación a los directores de los colegios. Ellos hacen esencialmente refracciones de mantenimiento en aulas y en servicios higiénicos unitariamente. Luego está el tema de la instalación de los módulos educativos o los módulos prefabricados, que cada año el PRONED, digamos, hace una contratación de un lote de módulos educativos que los destina a diversas regiones del país. Ya lo más complejo, lo más grueso, es evidentemente la ejecución de obra. La Defensoría del Pueblo todos los años realiza reuniones de trabajo con PRONED y con el Ministerio de Educación para recabar información sobre infraestructura. Ahora, en el año pasado, hemos tenido una reunión de trabajo que nos brindó información de, por ejemplo, a nivel nacional, PRONED tenía casi 500 pedidos de instalación de módulos educativos efectuados por regiones que todavía estaban por atender. Este año vamos a hacer, estamos, hemos hecho requerimiento, la coordinación y esperamos en los próximos días tener una reunión de trabajo con las direcciones de línea del Programa Nacional de Infraestructura y poder recabar información de qué es lo que tiene previsto programado ejecutar para el año 2023 y así garantizar el inicio y el desarrollo del año escolar. Ahora, respecto del tema más de fondo sobre, digamos, la brecha de infraestructura como tal, la Defensoría del Pueblo ha trasladado una posición y una recomendación al Ministerio de Educación en el sentido de que evidentemente ellos tienen la competencia de declarar en emergencia la infraestructura, pero sí, a consideración de la Defensoría del Pueblo, sí sería pertinente que haga un estudio de impacto de cuál ha sido el real efecto del Programa Nacional de Infraestructura creado específicamente para cerrar la brecha en efectivamente la reducción, ¿no? Es decir, del 2014 al 2022 o incluso 2023, ¿qué porcentaje se ha podido atender a través del Programa Nacional de Infraestructura? Yo creo que el balance no va a ser precisamente el mejor. Muchas gracias, muchas gracias a Renzo Deza, representante de la Defensoría del Pueblo, por atendernos esta mañana. Muy gentil.